Se está tirando agua adentro, no se puede poner el estrangulo del polietreno. ¡Jorge! ¡Un estrangulo! ¡Un poquito antes de las 5 de la tarde se ha producido la rotura de una arteria de 600 milímetros de agua del canal de Isabel II. Este tipo de arteria suele tener un caudal de unos 1.200 litros segundo. Entonces, la rotura ha producido un socavón de unos 3 metros de profundidad, un lavado de tierras, con lo cual ha esparcido una gran cantidad de escombro a lo largo de la avenida y también ha descalzado varios árboles alrededor del socavón. Bomberos ahora está procediendo a desaguar lo que es el cráter y vamos a asegurar la zona cortando los árboles que se encuentran inestables. Bomberos ha revisado los bajos y sótanos de todos los edificios aledaños y no se ha producido ninguna inundación en los mismos.